Pero oye, si eso está diseñado así, porque tú no puedes hacerme una medición de CO2 arbitraria. Tú tienes que hacer una medición de CO2 particular para cada vehículo. Entonces, ¿dónde tú vas a implementar la estructura para eso? ¿Cuánto eso va a costar la implementación de la estructura? ¿Y cuánto va a costar la medición? El parque vehicular dominicano es demasiado grande para que sea centralizado esa actividad. Demasiado grande es demasiado viejo. En Estados Unidos lo hacen en talleres específicos que ellos califican. En Brasil lo hacen en talleres específicos que califican también. Habría que ver aquí en República Dominicana cómo ellos van a hacerlo. Nosotros no sabemos de alguien que tenga los equipos para esa calibración. Por eso hablé desde un principio que aquí le iban a dar el negocio. Mira, ciertamente el Congreso en el día de hoy empieza las discusiones sobre la reforma fiscal. Hoy formalmente la Comisión Especial Bicameral va a empezar a conocer y a discutir. Se reúne con funcionarios y empresarios de este país. Hoy a las 4 de la tarde se reúne con la Cervecería Nacional Dominicana. Pero yo sigo pensando que la reforma fiscal en su concepción tiene un problema. Estamos grabando el consumo y no la ganancia. Y ahí es que está la gran diferencia. Eso fue lo que explicó Luis Sabina Derell. Es un problema bastante grande. Cuando tú desincentivas el consumo, tú le estás afectando la economía inmediatamente. Tú la golpeas porque la gente empieza a consumir menos porque no le da el dinero para tanto. Entonces yo creo que ahí en esas discusiones en la Bicameral, en esa comisión, yo espero que se llegue a dilucidar ese tema y que ciertamente lo que es la oposición en la Cámara de Diputados, ya que en las senadoras no existe, pero que esa oposición en la Cámara de Diputados pueda imponerse y bajar líneas, bajar reglas de cómo debe ser esa reforma fiscal para que realmente sea una reforma y no lo que es, ciertamente lo que no quiere meter que es... Es una subida de impuestos. Exacto, una reforma tributaria. Nada es que reforma fiscal es una subida de impuestos, es una carga tributaria extra. Y lo peor de todo es que no se está discutiendo y no se está planteando ¿Cuáles fueron las causas que originaron el hoyo de Lionel? Porque gastar los 200 mil millones de pesos fuera del margen presupuestario, eso no ha generado una acción de consecuencias. Y nadie me va a garantizar que eso no se va a repetir en el 16 y que la fiesta del 16 nos va a costar más que la fiesta del 12. Entonces, estamos discutiendo un problema que hay que resolver y hay que hacer un grado de sacrificio para resolver el problema. El sacrificio debe ser lo más equitativo posible según las capas sociales. Pero no estamos discutiendo las consecuencias ni las medidas que vamos a implementar para que eso no se repite en el 16. Ni estamos identificando los responsables. Y la sociedad no está pidiendo consecuencias. Si no hacemos eso, no vamos a resolver el problema de manera definitiva. Lo que estamos es postergando, poniendo un parcio para lo que va a ocurrir en el 16. El economista Andy Darwajel, asesor de Hipólito Mejía, asesor de los gobiernos del TRL, habló sobre el déficit fiscal. Lo que él dijo, a mí me dio mucha pena, me dio mucha pena, que él dijo que el dinero estaba invertido en la República Dominicana. Yo no sé si Andy... ¿Y a dónde? Apareció... No, no, pero ¿dónde está invertido? Porque yo no lo veo. Él dice que en obras que hizo el gobierno central está invertido. Yo no sé si Andy Darwajel estará más cerca del PSD que del PLD o de Leonel Fernández. Se mudó. No, él yo creo que mudó de casa. A mí me dio pena ver aquel señor que se benefició tanto de los préstamos internacionales, los empréstitos internacionales, y salir ahora con esta vagabundería, porque no hay otro calificativo, de que eso está invertido en obras que el gobierno central hizo. Señores... Pero que ponga la lista de las obras, porque yo quiero verlas. Porque no puede ser que los 200 mil millones, el 25% de lo que fue el presupuesto el año pasado, esté invertido en Santo Domingo, porque a Santiago no le tocó nada. De ninguna manera. ¿Ustedes vieron algo aquí en Santiago que yo no he visto? No, no, no. Ni siquiera terminaron las circunvalaciones. Las circunvalaciones ni siquiera. Era lo único que tenían así en mente, pero bueno. Que hubiera justificado parte de tú decirme a mí que ahí están los 200 mil millones de pesos, en la terminación de las circunvalaciones. Pero eso nos da a nosotros una dimensión de hasta dónde los... Y con esto, yo sé que estoy generalizando, no son todos, pero los economistas que nos gastamos como analistas políticos y económicos en el país, tienen un norte y es que por la plata baila el mono. El dinero que le entregan o que ellos se agencian, es lo que determina el comentario favorable o no a una supuesta inversión que hacen los gobiernos. Qué pena que nosotros estamos tan mal orientados, tan mal dirigidos por estos economistas políticos. Mira, ya estoy pasando a otro tema. Hay un velero, la tripulación de un velero de nombre HMS Bounty, abandonó su embarcación a 190 millas de la costa de Carolina del Norte. Esto fue a causa de la embatida de las olas creadas por el huracán Sandy. La Guardia Cotera se encuentra en estos momentos realizando un rescate de la tripulación que tuvo que saltar el mono. Nos vamos a la pausa con dos informaciones. Una triste, falleció el señor Israel Rittman. ¿Lo recuerdan? Come to Samaná, to enjoy this beautiful place. Ese señor murió. La madre del periodista Freddy Sandoval también. El padre de Rosa Núñez también falleció. Y nosotros queremos expresarle nuestras condolencias. Una positiva, una afectiva. Hoy se cumplen 123 años de la elevación al municipio de Altamira. Vamos a la pausa, retornamos con más aquí en Diario de 3. Salud. Buen día, buen día.